Les damos a conocer que más de mil personas asistieron este día a Plaza Las Banderas en San Pedro Sula, donde se desarrolló una importante feria de empleo. Definitivamente es una iniciativa del alcalde Roberto Contreras de poder hacer ese trabajo para ir reduciendo ese alto porcentaje de la brecha de desempleo que hay en San Pedro Sula. Y esta es la prueba, tenemos alrededor de 950 a mil jóvenes que se están entrevistando, haciendo su proceso de entrevistas esta mañana para poder tener acceso a un empleo. Hay un compromiso bastante fuerte de diferentes empresas de San Pedro Sula, tenemos alrededor de 35 o 40 empresas acompañando esta jornada de la feria de empleo, ha sido un proceso de trabajo en conjunto con ellos. Y muy importante esta iniciativa de la feria de empleo, así como se han desarrollado en Plaza Las Banderas, también hemos llevado la feria de empleo a los diferentes sectores. Hace dos semanas estuvimos en el sector Rivera Hernández, algo histórico, un sector estigmatizado, carente de oportunidades para estos jóvenes. Y pues varias empresas se comprometieron, 18 empresas estuvieron acompañando la feria de empleo en la Rivera Hernández, alrededor de 120 jóvenes fueron contratados por esas diferentes empresas hace dos semanas. Entonces esa iniciativa es muy interesante, muy integral, abre las puertas y genera oportunidad para todo San Pedro Sula. ¿Hay mucha necesidad en diferentes áreas, como podemos observar, la cantidad de personas que ha llegado? Definitivamente, hay mucha necesidad en la sociedad sanperana de poder tener acceso a empleo, pero también existen esas necesidades en las empresas privadas de poder contratar recursos humanos calificados. Por eso es que la Municipalidad de San Pedro Sula, por iniciativa del alcalde, también ha tomado bien el tema de fortalecimiento de capacidades, iniciando desde los centros técnicos, por eso el compromiso con los centros técnicos municipales, por eso el compromiso con las diferentes capacitaciones que desarrollamos antes de que lleguen a esa feria de empleo, para que los jóvenes realmente tengan las competencias antes de poder llegar a aplicar al empleo, pero también tengan las competencias antes de poder tener acceso al empleo para poder garantizarle los resultados positivos a las empresas. San Pedro Sula siento que ha estado en crecimiento, pero aún así siento que afecta toda la problemática del país, aún así a la ciudad. ¿En qué área está buscando trabajo específicamente? En la que salga, cualquier empleo en realidad, en busca de un ingreso para aportar a mi familia. Para los jóvenes también que no han tenido experiencia, ¿es importante que les puedan abrir un espacio? Siento que sí, porque es muy reducido, la búsqueda de empleo siempre es experiencia con tantos años, experiencia con tantos años, no le abren a uno para intentar demostrarles que también puede trabajar. ¿Está estudiando actualmente? Sí, en la Universidad Autónoma, estoy sacando pedagogía en educación física. ¿Invitar a los jóvenes a seguir siempre luchando por sus sueños y no detenerse? Sí, exacto. Lo menos que uno puede hacer es estancarse, siempre tiene que buscar algo, siempre tiene que estar en movimiento y así es como las cosas llegan a uno. ¿Este tipo de oportunidades también es importante para generar un espacio en el ámbito laboral? Exacto. Esta feria creo que va a abrir muchos empleos en específico y otras ferias que también he visto que han abierto, van a traer mucho empleo a la ciudad. Este es un informe para Villavisión Noticias, siempre junto a ti.